Buenas, me llamo Isa, tal vez me conozcáis como la otra. Y bueno, hacéis algún tiempo que vio la luz mi último trabajo, pa' fuera y pa' dentro. ¡Buenas! Toma uno, plantitas. Toma dos, baicarca. Toma tres, parking. ¿Ya? Todo se ha movido desde entonces y también me he movido yo. Me he movido por muchos pueblos y por muchas ciudades, cientos de carreteras, playas, llanos y montañas. Critica la nariz. Me he movido hasta de continente cuando me fui de gira a un México que me enamoró y me abrió aún más las ganas de América Latina y sus tantas miradas y sus mundos posibles. También me he movido en mi relación con la música. Lo que antes era mi activismo y mi tiempo libre es ahora además la comida sobre mi mesa, la manta bajo la que duermo y también y sobre todo el centro de mi energía. Es un oficio que apenas ando descubriendo porque como todos los oficios se cultiva de a poco y se va regando con el tiempo y con los años para hacerlo florecer. Me he movido mucho en este tiempo y no ha sido menos de la piel hacia adentro. Las flores que a mí me salen para contarlo una vez más se llaman canciones. Y necesito tierra y colores para traerlas al mundo y compartirlas. Quiero juntarme con otras para encontrar el sonido que busco y que esas otras también se muevan conmigo haciendo lo que saben, que es su oficio. Así que solo me queda contaros la parte menos poética de todo esto, que son las horas, las tareas que implica la grabación de un disco, el trabajo, los costes... Para que sepáis a dónde va el tiempo que os pido para contaros mi historia, que tal vez y ojalá os sirva y os llegue y os ayude a crecer como a mí que ando en ese camino, creciendo. Junto a este vídeo van las cuentas con los nombres de todos esos trabajos que cuando no se conocen parece que no existen, pero existen y tanto. Durante el tiempo que dure esta campaña de crowdfunding iré contándoos a través de mis redes sociales cómo va todo. Intentaré haceros ver de qué va esto de sacar un disco adelante. Seguimos y como siempre, mil gracias por estar y compartir.